Aquí en Guaymallén hay varios vecinos que están sin agua reclamando desde hace días y necesitan una solución a este problema, una solución urgente. En Buenanueva, en el barrio Basigalupo, entre las calles Tirazo y Gueritas, Ropro y Esmeralda, desde hace años se vienen sufriendo cortes de agua, baja presión, falta de servicio y es un problema de prácticamente todos los días. También hay responsabilidad de la gente que tiene que controlar esta situación por distintas causas. A partir de allí, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, lo que se rompió es un caño en la esquina de las calles Esmeralda y Cabildo. Se dio aviso a las autoridades pertinentes, aseguran que se está trabajando en el lugar pero aún el asunto no ha sido solucionado y esto es lo que están pidiendo los vecinos. A ISAM nos ha contestado que está trabajando en la zona. Lo que vamos a hacer es escuchar el reclamo y por supuesto mantenernos atentos para ver cuándo terminan esas obras. Somos vecinos de Buenanueva, de calle Esmeralda, Mendoza, calle Corriente, calle Cerú, calle Rópolo, calle Tirazo. Estamos todos los vecinos en la misma situación. No tenemos agua hace más de tres días. Se nos está diciendo que se nos va a mandar un pequeño suministro de agua y que se va a ir mejorando y es mentira. Hace más de 30 años que este problema sigue. Nos dicen la misma mentira todos los años y nunca se encuentra una solución. Nos dicen para que no hagamos más nada. Acá tenemos personas con discapacidad, niños. Ella es un caso dializado. Tenemos personas que no podemos estar, y encima con emergencia sanitaria, en el caso que estamos, no tenemos agua. Tenemos comercio que no podemos atender porque no tenemos cómo higienizar las cosas para la atención del público. Hace 34 años que el caño madre vive roto, 34 años que se rompe el mismo caño, cuando supuestamente este sector depende de una bomba que está para el otro lado, no de ese famoso caño madre, que nos deje de mentir, nos dejan de mentir. Sí nos pueden aumentar la boleta, que pagamos más de 1.500 pesos, cuando no tenemos un servicio, y esto nos pasa todos los años. Llevamos tres días sin una gota de agua. Este problema, como decía la vecina, es de años, no es de, como dicen, de un rato nada más que se ha roto el caño. Y la presión es pésima. Tenemos casa que no sube agua al tanque. Tenemos que estar o lavando la ropa o bañándonos. Las dos cosas no podemos hacer. Yo creo que se tiene que hacer cargo la empresa, ya que para aumentar las boletas son los primeros, y el servicio es pésimo. Así que por eso, para que nos den una respuesta y un servicio como corresponde.